¿Qué pasa chavales? Aquí Negromante comentando y hoy os traigo el capítulo 2 del mapa este de aventura de Minecraft Se llama Cubception, ya lo sabéis, un cubo dentro de un cubo dentro de un cubo, en fin Y estamos intentando salir del cubo que es la misión Y nada, vamos a seguir, estamos con la ETH por supuesto, aquí está Hola, que conste que si me va a mí este le meto yo, eh Bueno, este lo veréis en el canal de la ETH, ya pondré un informativo en Twitter Y en el otro vídeo, ya lo sabréis, vamos Eh, eh, que me tiras Y nada, es que lo vamos a ir metiendo en cada uno, lo estamos haciendo los dos, pues no voy a monopolizarlo yo Y como él no puede grabar, pues desde mi punto de vista en los dos canales Eh, que estoy grabando Eh, deberíamos... Ah, ¿estás grabando? Sí, sí, sí ¿Y te va bien? Eh, bueno Deberías haber presentado tú, pero bueno Nada, igual Me va un poquito mal ahora porque estoy descargando un juego de Steam Pues para mí va bien, pero bueno, a ver Te sigo ¿Qué pone ahí? Eh, 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 la ciudad baja, bueno, Lower City te da la bienvenida Eh, Lower Classy Simplice, eh, en fin Ya supongo que tenemos que ir por aquí, pero... Y en vez de caer al agua caigo, venga, tío, tío Ah, ¿hay que tirarse allá abajo? Creo ¿Crees? Será suficiente, eh Tírate Ven a mí A ver, por aquí Eh, hay un cofre ahí Eh, es un libro ¿Serio? Mira, mira ¿Qué pone? Un libro, tío Aquí no se lee, esto no se lee ¿Serio? Eh, pues no, no hay nada más ¿Para atrás? ¿Mierda? No, solo había el libro Eh, yo creo que... A ver A ver, quítate, quítate un momento Mmm... ¿Se puede subir por ahí? Sí Y ahora es por aquí ¿Dónde estás tú? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Se podrá nadar por aquí dentro sin morir? Sí, mientras vaya saliendo No, no, no Cuando acoger aire Ah, es verdad, mira, no, no se puede Ahí no se puede Al momento voy a hacer una cosa Mierda No, no, llegas a este de aquí arriba Mmm... Seguro que era por aquí Vamos, esto está para que subamos Sí, pero... A ver Voy a intentar subir para arriba A lo mejor muero, pero... Moriré como un héroe ¿Qué va, tío? ¿Por aquí no se puede? Sí, se puede por aquí, eh Sí, sí, sube para arriba por el rollo de agua Por el... ¿Por qué me dices que no? Porque creía que no se podía porque estaba muriendo, pero al final sí Ah, verdad, mira, sí, 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 sí Lo veo Si es que... ¿Por qué te hago caso cuando yo soy el que sabe? Eh, me lleva la corriente Bueno, vamos a coger esta puerta de aquí Eh... Eh... Nota vieja Los guardias de la peralei Vinieron a atraparme Supongo que Supongo que para abrir el acueducto Tres veces al día por el resto de mi vida ¿Lo has expulsado? Esto abre el acueducto Se ha abierto algo allí a fondo ¿Qué lo he visto? No, lo que ha abierto es esto Sí, Jesús, ando con el agua Sí, es un salmón Bueno Sigamos Diario de Gustav Lower City Es el hogar De gente muy desafortunada Exiliados de la peralei Destinados a ser esclavos Un día Los rebeldes lucharán Destruyéndolo todo Be careful Vamos, que destruyeron Que lucharon, lo destruyeron todo Aquí hay una palanca Pero esto qué es para Bueno, por si acaso le voy a dar Eso es para entrar Eso es para seguir la historia Esto es para un checkpoint, mira Ah, vale, vale ¿Y ponen checkpoint aquí? No, pone que es No, no, pone que es Tú primero ¿En serio? ¿Otra vez saltitos, diga? Sí, sí, pero para dar este salto Tienes que darle doble W para correr Si le das doble W, pues corre Pero si por allí es la puerta que entramos ¿Seguro? Casi Eh, sí, es verdad Entonces No, no, no ¿Por qué? Sí, porque hemos abierto el acueducto Espérate, anda Hemos abierto el acueducto A lo mejor hemos abierto algo que estaba más para atrás Uy, 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 vaya a caer Está a punto de caerme Uf, ya estamos perdidos Un momento Sigamos donde hay agua Mira, aquí hay algo Aquí hay una puerta ¿Dónde? Aquí Eh, vieja nota He oído algo Ah, pero estos son cárceles He oído algo De los esclavos rebeldes En fin Por aquí ¿Por dónde? Me he caído Sube, tío Por aquí Por aquí Vamos para arriba ¡Eh, eh! ¡Vaya! ¡Maldito sea! Voy a intentar pasar los dos ahí Y al final ni uno ni otro, tío Sube Por aquí Vamos Eh Oh Seguro que no hemos estado aquí Es enclave Ordes del enclave Que por lo que se ve es una Es como los curas de aquí Eh, todas las ciudades bajas Bueno, todos los West City Todos los Eh, coño, chiles Todos los Citizen, tío Nunca me acuerdo qué significa La población de De la West City Deberá aclamar Los rebeldes Serán Disparados En fin Que creo que han matado Todos los rebeldes La E Sí, sí, aquí, aquí ¿Dónde? Ah, eh, una cosa Que conste que a mí no se me ven las paredes Del fondo y eso Porque Tengo que tener todo al mínimo Para poder grabar Mira, aparece en ese titato del Mario Bueno Pero, ¿dónde estás? Que yo he seguido pa'lante Sí, sí, por ahí Vale, hombre O sea, encima que yo te espero Pero es que no se vea dónde estaba Y creía que había A ver Viajanota Están viniendo Los curan locos Cogiendo a las personas Para la Para la iglesia Y lavarles el cerebro Por aquí, supongo Salta por aquí Mierda, salta por aquí ¿Por qué me caigo yo? Negro Dime Mira Diario de Gustav Y yo Otra vez el Sims Parece que una vez Fueron En T-Pacífica De la iglesia Creo que Dice que se han vuelto loco Yo realmente No quiero No quiero ir allí Incluso Si Está abandonado Maldita sea Parece que estoy atrapado Parece que he sido cazado ¿Lol? ¿Esto qué es? Eso es un libro de ¡Lol, tío! ¡Qué bueno! ¿Por cuál vamos? ¿Qué? ¿Por cuál vamos? Mira, baja Vale Perfecto No tanto Yo me tiro por el otro Bueno, sí, sí, sí Da igual Da igual Por aquí Dios, tu laberinto Por aquí Por aquí Por aquí tiene que haber un libro O algo Porque si eso ¿Arriba había un libro? No Libro de estos Eso no Ah Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y... Y... Hala, leo más No sé, tío No sé Alguna palabra que no Spider-Man 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 Como un araña Spider-Man Ala Madre mía Comics ¿Comics? Eh... Historia de Cube Ala, lételo Si Cube Mira, mira, mira Vente aquí, vente aquí Corre, corre, corre ¿Azutra? La biografía de Notch De Notch, perdón ¿Sabéis quién es? No Ah, sí El creador del juego La biografía La historia de antes del cataclismo Bueno, venga Madre mía, tío Tengo bandas Yo soy más chulo que nada Y en vez de saltar al último Pues... Me salto aquí, ya está Tiene un poquito de agua, tío Otra vez Mmm... ¿Qué miramos primero, esto? Eh... Sí, ¿no? Aquí hay un sofá No hay nada Vamos a ver Abajo, abajo Baja ¿Qué pones ahí? Eh... Atajo desde Upper Alley Eso es para llegar desde el principio aquí Capítulo 4 Este es el short... No, el atajo para el capítulo 4 Vale, pues... Y aquí otra palanca Esto no sé para qué Dale Ah, vale Ah, vale Esto es donde estábamos antes Venga Sí, el cabo de azotra aquí Pues entonces por aquí Hacer más... Más agua Tío, me daba un miedo el agua en los juegos cuando era chico ¿Por? Porque parecía que se ahogaba aquí Como aquí, básicamente No hayamos salido a la superficie Espérate, espérate Espero que sea por aquí Porque yo me he tirado sin... LOL Vamos Vamos Eh... Gustav... Gustav, ¿no? Me gusta... Gustav... Eh... Creepy is never again Creepy is never again... En fin Eh... Asustado nunca más Tío, que pone La derecha contra la telaraña Asalto uno Telaraña... Oh, Dios Ahí, ahí Quédate ahí LOL Eh, 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 eh Vaya hostiaca, tío Seguro que era por aquí, tío No lo sé Eh... Waterfrontfront Este es el control del flujo del agua Instrucciones Vale Abre una de las válvulas Abre ambas válvulas Uh... Abre ambas válvulas To release O sea, para realizarlo, crean Steam for prison Y te pone una advertencia Que esto podría Abrir el segundo waterfront Eh... El segundo... La segunda cascada Nooo Te la daña De mierda Negro... ¿Hay que saltar allí? Negro... Me caigo Mierda ¿Por qué está tan ruidoso esto? Mira, va del labo otra vez ¿El qué? ¿El qué? Que escucho ahora Que lo tenía muy alto Baja de frames No, por favor Me cago en todo ¿No habrá que subir para arriba del todo? No, creo Seguro ¿Se puede? Sí Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo puedo saltar del otro No, no Necesito subirme tanto Me cago en todo No logro hacer eso, tío LOL Yo tampoco Sí, pero Ah Maldita corriente Odio la corriente en este juego Vuela Vuela Sigo volando Vemos como hay negro Tiene que subir arriba del todo Para dar el saltito Y ahí vemos como negro Se está preparando para Pero si no te quitas de ahí No puedo Me voy a quedar atrapado con la tela de araña Te vas a caer Oh Corriendo se ve mejor, eh Corre, corre Tendrás que correr A ver No, no estaba corriendo Creo que no Eh, vieja nota ¿Quién es el loco que ha decidido usar lava Para encender las antorchas? Estoy asustado de que De que sí tiene la La iglesia Y se convierte en lava o algo así En fin, perdón por mi inglés Pero Oh, toma Iglesia convertida en lava La única iglesia que ilumina Es la KR Gran frase Vamos, tú puedes Me encanta que no se ponen pompa, tío ¿Qué ha sido eso, tío? ¿El qué? Has volado mucho, tío Soy muy raro Es un salto, tío Claro, claro W y corres Venga, dale Me cago en todo ¿Qué ha pasado? Uf, a mí me va la gata mía ahora Que me partaba Eh, lo paro y luego No, no, no Una vez más, una vez más Y ya si eso Pues hacemos el corte Ay, Dios mío Es que no utilizamos, tío Hombre, yo tengo excusas Al menos Claro, claro Claro Cusas Siempre tienes que subir hasta ahí, tío Yo no me arriesgo, ¿para qué? Tío, venga, dale Tío, me choco con algo, yo creo Hala, tío Ahora me he pasado yo Me he pasado de De vueltas Bueno, subo para arriba Ah, sí, tío Pues ya estoy arriba He sido el primero en llegar a la cima Soy el rey Hala, tío